¿Qué tal, Juego Amigos? Yo soy Luz y hoy tenemos un programa muy especial con Cristian, que es diseñador de juguetes, así que no se despeguen porque comenzamos. Y bueno, Juego Amigos, en esta sección que hemos decidido nombrar a Lucir, hablar de qué es lo que callamos los coleccionistas, vamos a hacerle un breve cambio a qué es lo que cae un diseñador y cómo se llega a ser un diseñador. Actualmente podemos decir que es detalle internacional. Cristian, cuéstanos un poco de tu último proyecto. ¿Qué andas haciendo, Cris? Pues ahorita, fíjate que me ha tocado hacer un poquito de todo. Estoy muy entusiasmado de hacer juguetes para diferentes compañías, después de pasar un tiempo en Australia con la gente de Moose Toys, que fue una experiencia padrísima. Estuve allá como seis meses en el 2018. Y trabajando en las líneas de Shopkins, Little Secrets, sobre todo la parte de niñas. O sea, es increíble. Nosotros somos fans en el programa de Muñecas y Algo Más. Somos muy fans de la línea de Little Secrets. De todo esto que viene. Y saber que la mano de un mexicano está inmerso en estas líneas y las nuevas ya tienen mucho de tus ideas. Sí, de hecho, obviamente este tipo de proyectos y de juguetes hay muchísimas manos. Hay ilustradores, hay ingenieros, diseñadores industriales, que es mi caso. Y pues me tocó estar en esa parte de estar solucionando, en este caso, piezas para las temporadas que vienen de Little Secrets. Y los que acaban de salir de Squeezekins, que se llaman. Sí, son estos Squeezeables de Shopkins, que acaban de salir al mercado. Ya están en Estados Unidos, ya están en Australia. Y en este caso, ¿qué se siente o qué fue para ti decir, ok, me estuvo buscando, me estuvo cazando como diseñador para que me fuera con ellos? Pues fue muy interesante. Eventualmente ellos estaban buscando gente para ayudarles en ciertos proyectos. Y fue un proceso de selección bastante arduo, donde estuvimos presentando ideas de qué se podía hacer. Específicamente estuve trabajando en líneas de Cutie Cars, por ejemplo, y de ideas nuevas, conceptos nuevos para Shopkins, que todavía no están. Es así como súper confidencial, evidentemente. Pero se trabajaron en conceptos para esas líneas. Increíble. Y decir, ok, ya estuve allá. Sé que todavía sigues como freelance, apoyándoles con algunas ideas, porque tu trabajo gustó mucho, ¿no? Ya estás de regreso en México, pero ¿ahora qué sigue? Pues ahorita, justamente, me ha tocado mucho resolver temas súper técnicos, como te platicaba, de estas nuevas versiones de Little Secrets que van a salir, que están padrísimas, con temáticas muy variadas. Creo que van a salir seis nuevos play sets, que les llaman, ¿no? O sets de juego, para finales de este año, 2019. Y luego vienen dos más para primavera de 2020. Yo sé un poquitito del trabajo que has hecho. Entre ellos, puede que lo conozcan, porque todos tuvimos, conocimos, o por lo menos sabemos que son los Holocuns. Pero, dinos, Cristian, ¿qué tuviste que ver tú con eso? Ah, pues bueno, empecemos que yo inventé el nombre de los Holocuns. Fíjate que derivó del tablero que habíamos diseñado para el juego. Venía una parte que se llamaba el Ministerio de Holocun. Les encantó a la gente de Bimbo. Y dijeron, oye, esto estaría padrísimo si más bien esta promoción se llama los Holocuns. Nos gusta más que los Holorocos. Y entonces, por eso es que se quedó con ese nombre. Y bueno, trabajamos cuatro amigos en el desarrollo de los Holocuns. Varios de ellos siguen haciendo juguetes y siguen haciendo ilustración. Y sacamos ese producto adelante, ¿no? Los muñequitos coleccionables de por ahí del 2004, que varios de ustedes han de reconocer. Y que, por cierto, 10 años, no, ¿cuántos? 15 años de España. Sí, ya los niños ya trabajan y ya se pueden pagar sus otros juguetes. Sí, fíjate que ha habido un fenómeno muy curioso. No me había sucedido antes, pero llevo como un año de que personas como de 23, 24 años por ahí me escriben en redes sociales diciéndome, oye, ¿cuándo puedes sacar más Holocuns? O ¿cuándo van a salir nuevas promociones? Bueno, me he dado cuenta que algunos están recolectando firmas para que, por favor, Bimbo, saque más Holocuns. En una de esas surtefectos y se vuelve una realidad, ¿quién sabe? Estaría increíble. Déjenos en los comentarios si les gustaría que hubiera una nueva oleada. Pero todo esto, o sea, tú tenías un equipo creativo de amigos. ¿Cómo llegaron a ser los Holocuns en primera instancia? Pues, bueno, trabajamos para una compañía que se llama Martin's Toys, que a la fecha hace juguetes. Es una compañía muy exitosa de juguetes mexicana. Y ellos hacían muchísimos juguetes promocionales para diferentes compañías, entre ellos, pues, a Grupo Bimbo. Entonces, sí, nosotros éramos Minions ahí. Minions diseñadores, pero Minions. Y esta emoción de que tu producto, tu idea, llegue a las manos de todos, porque se hace masivo. O sea, estos son de los juguetes que no necesitas mucho recurso para poder tenerlo en tus manos. Sí, pues, son juguetes que literalmente o se regalan o son de canje por algo simbólico. Y que a mí me ha tocado la sorpresa de conocer gente de Sudamérica que jugó con ellos, ¿no? Entonces, tener ese tipo de alcance cuando estás diseñando algún producto, juguetes o lo que sea que estés haciendo, pues, es una gran satisfacción. En serio, no me imagino la primera vez que te dijeron, oye, no tienes uno extra, no vas a sacar otra edición nada más, alusivo a, pues, tú eres el diseñador, ¿no? Está padrísimo. ¿Y tú qué harías ahorita con Holocums? ¿Qué le pondrías de extra, así como una pasadita, para que los juguetes amigos se puedan imaginar algo y hagan esas firmas? ¿Sabes qué? Yo creo que los Holocums tuvieron luego como una transformación de la que no me tocó ser parte, que se volvieron como muy humanoides y se volvieron como muy espaciales y como que perdieron sus orígenes. Yo creo que si sale una nueva generación de Holocums, sería como en X-Men, ¿no? Origins. Regresemos a la parte original. Regresemos a la parte básica, la esencia de los Holocums y sacar personajes que vayan con ese sentido, que es como entre dinosaurios, alebrijes, muy bizarros. Eso está muy padre. Y de todo esto, o sea, yo sé que tienes más proyectos, más cosas comunistas, esferitas, caniquitas y demás. ¿Qué es esto, Cristian? Esos son los rodos, que eran parte de estos juguetes que yo tuve por muchos años, porque tuve una compañía que se llamaba Ray Mono. Y ahí hacíamos juguetes que quizás muchos de ustedes les tocó tener porque se vendían en muchas tiendas, sobre todo niños que iban al papalote del Museo del Niño. Eran de los juguetes que más se llevaban. Y es un marble run, o sea, va una bolita y va bajando por una resbaladilla que se hace un efecto de reacción en cadena donde pega una cosa que sigue a otra y otra y otra. Y es también un juego de mesa, porque es una manera que a mí se me ocurrió de poder extender la vida del juguete, que no solo fuera un juguete, sino que también se pudiera jugar como un juego de mesa. Está padre porque, si alcanzan a ver, son animalitos, estos son monos. Por aquí son como catarinas, mariquitas, algunos los conocen. ¿Este es un alce? Sí, mira, qué bien, sí. Y está bastante distorsionado, pero la garra... Mi imaginación es muy buena, porque son animalitos, pero tienen las tarjetas justamente para el juego de mesa. Sí, esto se complementaba y además eran coleccionables y todo. muy, muy simpáticas, con relieves. Mira, las puedes tocar. No sé si se alcanza a ver con la cámara la textura que tienen. Sí, y fíjate que estos surgieron... Fíjate que la idea de sacar tarjetas de los personajes de las bolitas que se juegan acá es una herencia de los holocuns. Dije, esto funcionó con los holocuns, lo quiero también en mis juegos. y invité a un ilustrador mexicano muy reconocido, Juan Guedobius, a ayudarme con el diseño de los personajes tal cual. Que si investigan el trabajo de Juan Guedobius, pues bueno, es un verdadero crack de la ilustración en México. ¿Cuáles son tus recuerdos que tienes ahorita de decir, bueno, los holocuns, ya bien lo decías, tiene 15 años. Sí, pues ya pasaron varias cosas y eso sobre todo me pega cuando estoy actualizando alguna cosa ahí en mi página o en mi portafolio que empiezo a darle scroll y es así de, wow, eso lo hice también. Ya sé cuánto salió. Y cada proyecto que haces se te queda muy grabado porque son muy diferentes las historias y los procesos para desarrollarlos. Con una línea conductora más o menos similar, pero definitivamente es una aventura cada diseño de un nuevo juguete. Y nos comentabas que de todo lo que viviste en Mousse y todo fue un equipo multicultural. ¿Qué onda con trabajar con tantas culturas, tanta forma de expresarse, comunicarse tan diferente? ¿Cómo estuvo esto? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue? Es muy valioso porque te das cuenta de que hay talento en todas partes del mundo. Entonces, había ingenieros súper talentosos, italianos, había ingleses, estadounidenses, mexicanos, argentinos, colombianos, también había franceses, australianos, evidentemente, porque Mousse es una compañía australiana, la más importante de juguetes en Australia y, pues bueno, eso se refleja en las cosas que hacen para el mundo, ¿no? Porque no nada más están diseñando para Australia, están diseñando para África, para Medio Oriente, para Europa, para América, Norteamérica, Sudamérica, Jamaica. Es muy padre porque justamente en todos los sets ves, sobre todo yo viéndolo del lado de Shopkins, Shoppies, ya estás viendo de diferentes culturas, diferentes cosas y están retomando muchas de... Nosotros tenemos una teoría, ya me dirás si es cierto, ¿no? Muchos de los juguetes que están saliendo ahorita de repente dicen, oye, se parece al que yo tenía cuando yo era niño. Obviamente, pues estamos viendo las edades, pues por ahí se va, ¿no? O sea, crecimos en una generación casi continua, ¿no? Entonces, los juguetes con los que yo jugué jugaron ustedes como diseñadores. Entonces, muchas de las cosas estás diciendo que es o lo que no pudieron detener de niños, que se imaginaron que les hubiera gustado tener, o alusivo a lo que tuvieron de niños más la plusvalía de lo que se puede hacer ahora. Sí, no, definitivamente. Y es que ahora con ciertas tecnologías es mucho más fácil lograr cosas que antes eran imposibles o que hubieran llevado muchísimo más tiempo. Porque ahora con la impresión 3D, por ejemplo, puedes validar muchas cosas antes de llegar a la fabricación. Entonces, te da tiempo de hacer cambios, de hacer ajustes. Puedes hacer más cosas, ¿no? Los materiales. Incluso los squeeze skins de Shopkins tienen todo un tema de desarrollo de materiales que sean además que te permitan que eso sea completamente seguro para un niño. ¿No? Está padre, gracias por corroborar lo que todos tenemos ese niño interior y que los diseñadores es eso, ¿no? Es muchas de las cosas que ya venimos cargando toda la vida que me hubiera gustado que esto brillara, que me hubiera gustado que esto, o yo me acuerdo que mis juguetes eran así, ¿no? Es basarnos en estos ciclos sin fin y cosas así muy bellas. No sé, o sea, tú de niño hubo algo que querías que tuviera un juguete y demás y ahorita ya lo pudiste hacer? Sí, bueno, que me tocara a mí no sé, no se me viene una idea a la mente de así tan específica, pero por ejemplo los juguetes que son como drones, bueno, yo de chico me hubiera vuelto loco con el tema de, por ejemplo, estos halcones, el halcón milenario que vuela, ¿no? Como drone, este, eso está padrísimo, eso jamás me lo hubiera imaginado de niño que hubiera sido posible y cuando los veo en las tiendas digo, esto es lo que yo quiero, ¿no? me encantaría jugar con esto. Está padrísimo, todavía sigues y que eso, aquí tenemos algo, una muestra muy pequeñita de lo que es tu trabajo y justamente tú decías, pues yo me encargo de toda esta parte de diseño, más de que que sirva el producto, por así decirlo. sí, y obviamente aquí tenemos que estar involucrados con muchísimos programas de computadora de manera simultánea, que son programas para generar cosas en tercera dimensión, gráficos, y los que son en tercera dimensión tienen una parte muy interesante porque tienes que estar validando continuamente que funcione, que realmente un niño lo pueda manipular y que además se sienta agradable, entonces por ejemplo es de lo más común en estos procesos de estar diseñando estos sets de juego, por ejemplo hacer unas impresiones 3D, validar que todo esté súper bien y se hacen muchísimas rondas, es impresionante la cantidad de trabajo que hay atrás, mínimo un año, un año y medio de trabajo. Justamente a veces pensamos de ay, es que ya ya lo tenían todo hecho, o sea, hacer un juguete es algo desde cero y hay otras cosas por decir, aquí tenemos The Cars, ¿cuánto tiempo tarda el diseño? ¿cuánto tiempo tarda la aprobación? Que como tenemos aquí a Cruz, no salió con la película, salió después. Sí, fíjate que este carrito de Cars, obviamente, luego los procesos y el tiempo para que puedan salir estos juguetes, no da para el momento en que sale la película, pero existe el desarrollo y todo y sale después y hasta sirve como un refresh, ¿no? se refresca la marca para que salgan los nuevos personajes que no salieron antes y a los coleccionistas les encanta eso, ¿no? Es que es increíble y de aquí viene, amigos, que muchas veces ha pasado de por qué no es el color exactamente igual al que salió el personaje, por qué le falta un cacho de armadura o por qué tal, porque lleva muchísimo tiempo solo para que salga un juguete cuántos meses se tarda, o sea, después de que ya se acabó el diseño, ¿cuánto tiempo tarda de producción? De hecho, creo que eso es lo más sencillo, normalmente son como tres o cuatro meses después de que se aprueba el diseño para que ya esté lista la producción, ¿no? El desarrollo lleva de un año a un año y medio. Estamos hablando de casi dos años para que ustedes lo puedan tener en sus manos, amigos, es increíble, es muchísimo tiempo y es algo que tenemos que pensar, agradecer a todos los que están atrás, porque bien lo dijiste, o sea, tú te encargas de una pieza, pero para que salga un solo juguete, ¿cuántas personas hay involucradas? Es muchísima gente y depende mucho del tipo de proyecto, la cantidad de gente que requieres, ¿no? Como, por ejemplo, en Little Secrets, ¿no? De Moose Toys, hay ilustradores trabajando en los sets de juego, en las muñequitas, en los Shopkins, diferentes diseñadores por ahí y hay un equipo multidisciplinario, incluso cuando hay mucha saturación de trabajo, se requiere de ayuda externa, o sea, no se da, no se da basto el equipo interno, que bueno, pues en Australia, nada más gente de diseño, yo creo que éramos como 50 o 60. Es impresionante, y a ti, así, Cristian. Gente muy talentosa, además, muchos, varios latinos, por ejemplo, en el equipo de niños, había un venezolano muy, muy talentoso, Ives, ahorita no me acuerdo su apellido, estaba Ives, en la parte de empaque, un chico colombiano, también Jorge, excelente diseñador, varios argentinos, había otro mexicano por ahí en el tema de diseño gráfico, entonces, es muy interesante trabajar en estos lugares donde, pues es todo un tema multidisciplinario, ¿no? Y multicultural, o sea, aquí va mi pregunta, ¿qué es lo que te dejó a ti, personalmente, estar en una empresa que por un lado es un concepto totalmente diferente, culturalmente hablando, porque te tuviste que ir a Australia, que ya desde ahí es un cambio total, y ahora con una expansión tan grande que tenemos, o sea, Moose ha crecido de forma descomunal en los últimos años, yo creo que lo que tú estuviste ahí creció todavía, entonces, ¿qué te deja, personalmente, a ti, Cristian, haber estado allá? ¿Sabes? Yo creo que de las principales enseñanzas de estar en Moose es perderle miedo a la innovación, y yo creo que esa es la fórmula más importante del éxito de Moose, es que realmente hacen cosas que no se han visto antes, algunas compañías, por ejemplo, hacen variaciones y sacan productos que quizás se ven simplemente como una evolución de, y Moose es de la gente que trabaja ahí, es muy talentosa, y le encanta la idea, y además es buen negocio, evidentemente, ahora se puede ver, y eso es como una señal para los demás jugueteros del mundo, la innovación paga. Hay algo aquí que no sé si ustedes saben, Juan Amigos, y es un detalle que a mí me encantó, en los Lockets, el de Little Secrets, hay algunos que, al ser misterito 2, no sabes, pero hay algunos que vienen con detalles de Floch, que vienen con brillo y demás, o sea, es parte de la innovación que estás diciendo, y no sé cómo se les ocurrió decir, ah, sí, llénalo con Floch, no sé. Pues, fíjate que cuando se buscan variaciones es muy común encontrar acabados así diferentes, entonces, por ejemplo, y yo creo que muchas compañías tratan de encontrar modos de diferenciarse así, que de repente una edición especial brilla en la oscuridad, o le agregan brillantina ahora, por ejemplo, que está muy de moda en accesorios para niños, ¿no? Entonces, son elementos de diferenciación y además, ¿sabes qué es lo más interesante de estos procesos? que se vuelve una ingeniería financiera bien interesante porque cuando tú haces más sofisticado una pieza de un juguete, evidentemente sube el costo y entonces tienes que ver por dónde le bajas a otras cosas para poder complementar y que ya de manera conjunta pueda mantenerse el precio sin este, sin que se se altere, ¿no? el asunto, entonces muchas veces son incluso optimizaciones de plástico, etcétera. Sí, o sea, el recurso lo tienes que llevar a su máxima expresión para que nosotros tengamos un producto de alta calidad en un costo normal, ¿no? El costo que ya tenían pensado siga siendo ese. Exactamente, sí. Entonces, eso es un súper reto y es el dolor de cabeza de los diseñadores y de la gente de finanzas cuando estamos trabajando en este tipo de cosas. Es que sí, ya me imagino el de, ok, sí, pero tenemos un presupuesto de 10 pesos, ahora a ver cómo lo haces, pero te va a costar 10 pesos. Exactamente, tal cual, eso es lo que nos acaba sucediendo. Wow, está increíble. Ok, Cris, ya para ir cerrando y todo, sé que como Cruz, como hay mucho de los juguetes que está en el mercado que tiene tu mano ahí, ¿qué otra cosa? ¿Sabes tú ahorita que está ahí en venta en tienda que hayas tú contribuido en el diseño? Ah, pues de Toy Plus ahorita si se dan una vuelta a algunas tiendas van a ver los juguetes de, se llama X-Raptor y tiene como una cola padrísima y para mí fue una sorpresa muy padre ver que en la temporada pasada navideña en cuanto entré a la expo de tus juguetes aquí en World Trade Center, uno de los primeros juguetes que vi fue ese, lo estaban probando ahí en una mesa y entonces para mí fue eso padrísimo. Eso es increíble, ¿alguna vez cuando empezaste con esto y demás, tú pensaste que ibas a llegar a este punto, llegar a decir voy a una expo donde pueden haber mil juguetes, pero uno de los primeros que están mostrando es el mío, que me iba a hablar una marca internacional con tanto crecimiento como mousse de más, ¿te imaginaste eso? Pues te lo vas imaginando y es más, te lo tienes que imaginar, o sea, porque es cuando estás trabajando en el diseño justamente estás pensando oye, esto le va a llegar a miles de niños por todo el mundo, entonces es como una responsabilidad y es más, tienes como muchas ganas de que ya salga, te estás dando vueltas a las tiendas para ver si ya están los juguetes que diseñaste y eres como un niño más buscando juguetes, nada más que en este caso son los tuyos. Está increíble. Y a todos aquellos que quieren hacer algo así de diseño o demás, ¿qué les recomendarías, Cristian? ¿Cuál es para ti algo que te funcionó o algo que tú digas me hubiera servido que me hubieran dicho esto cuando empecé? ¿Cuál sería el consejo que les darías? Tratar de buscar más allá. Yo, por ejemplo, algo que me sucedía mucho en la escuela era que yo metía todo, yo era de los ñoños reventados. Entonces, hacía todas las tareas pero también metía todos los proyectos que podía externos a concursos y todo y eso te va entrenando, es como un gimnasio de diseñador, ¿no? Entonces, ya que sales es mucho más fácil tu trabajo. Lo creo, es eso y pues ya lo saben, Juan, amigos, si quieren llegar algún día a ver sus diseños o a lograr que sus sueños sean, tienen que trabajar, tienen que aventarse como decías e innovar y salir de la caja, ¿no? Ver algo diferente y de todo, ¿no? Ya tienen que empezar a ver como tú decías ahora presupuestos, no solo es mi diseño, es saber cuánto cuesta. Sí, y de hecho algunos jugueteros que conozco que son bastante exitosos, de hecho su trasfondo es que eran contadores. Entonces, muchas veces realmente para que funcione algo tienes que ver que sea económicamente viable. Muy importante y ya lo sabemos, amigos, muchas gracias a Cristian por tu tiempo, por contarnos un poquito de todo lo que viviste y de todo lo que haces que está increíble. En redes sociales o algo, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo para que te sigan? Yo creo que googlean mi nombre, Cristian Brede y van a salir ahí algunas opciones de mi portafolio de Adobe, va a aparecer Behance, Pinterest, Facebook, en todas estoy, hasta en Twitter. Perfecto, aquí debe estar saliendo para que lo busquen y pues ya lo saben, juego amigos, nos vemos a la próxima, yo soy Luz y estos juegos fuertes y coleccionables, muchos besos, compartan el video y todas esas cosas lindas. Bye, bye. 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 Bye.